Buena la banda, ¿cómo andan? Volvimos de vacaciones y acá estamos para traerte noticias River número 15. Ya estoy al tanto, me puse con el librito a anotarme todo lo que es la información del mercado de pases para traerte a vos la danza de nombres que pueden entrar o que pueden salir a este River. Antes que arranque el video no te voy a pedir que te suscribas, que eso ya es una novedad, que me sigas en Instagram, etc. Gente, estamos haciendo una rifa solidaria, si quieren póngale pausa para mirar los premios. Premio número 1, Campera Tricolor. Premio número 2, Buzo de Algodón. Premio número 3, están viendo ahí en pantalla, Short del Grisismo más una billetera. 4.000 pesos el número, hay 4 premios, hay 3 ganadores y el 3 de junio va a estar siendo sorteado esto mediante la Lotería Nacional Nocturna. Si quieren pedirme un número antes de arrancar con el video, como les decía, dejá en los comentarios de YouTube que ya hiciste mediante el alias de Mercado Pago, que es Santirisa19, así como está. 4.000 pesos cada número, me dejas el numerito que querés o directamente me escribís a mi Instagram y yo estoy tomando números, ya hay como 20 vendidos, no me dio el tiempo a editar la imagen, pero la idea es agotar los 100 números que vienen en la rifa. Ahora sí gente, antes de comenzar a agradecerles por el cariño de siempre, arrancamos con el video y gente, Pesela River ya tuvo una oferta para él y parece que River no sé si la va a poner toda por Pesela porque el mismo Betis dijo, si vos querés a Pesela, ejecutás la cláusula, 4 millones que Pesela se la bajó para que ustedes vengan a poner la plata, te lo llevas. La misma plata que pusimos por la vuelta de Nacho Fernández, la vuelta de Gran Emitter, la llegada de Fonseca. River ahora lo que quiere hacer es encontrar de la vuelta al Betis para poder sacarlo. Me preguntás a mí muchachos, basta de negociar, que esto pongan 4 millones, Pesela ya tiene que estar entrenando en el River Camp porque River está clasificado octavo de final y basta de traer los refuerzos pensando en octavo, pensando en cuarto, muchachos que Pesela ya esté ahora mismo, pongan 4 paros, que se tome un avión mañana y baje acá al River Camp a ponerse a la par de sus compañeros que se empieza a conocer con Pablo Díaz, con Santana, con Villagra, que es esa zona que va a manejar Germán Pesela. Yo creo que se va a terminar haciendo, como lo vengo diciendo hace varios videos, pero bueno, depende de las formas de negociar que tenga River, que tiene una oferta más por lo que es lo salarial, pero para mí Germán Pesela, por la plata que sea, va a terminar jugando en River. Se habló mucho, se habló mucho de dos jugadores de San Lorenzo que pueden llegar a River, Adán Vareiro y Malcom Braida. Malcom Braida no estaría solucionando su salida o su renovación de San Lorenzo, River está al tanto porque el lateral izquierdo tanto Enzo Díaz o Milton Casco, Casco ya va más pensando en el retiro que otra cosa y Enzo Díaz no levanta hace un año, buscan un lateral por izquierda, sabían de la situación de Braida, están al tanto como Hienas, pero gente Malcom Braida no va a jugar en River, aparentemente o renueva en San Lorenzo o va a buscar una venta con el club, para mí Braida no va a jugar en River, menos mal porque yo no quiero más laterales de San Lorenzo, por favor, basta gente. Y el otro es Adán Vareiro, a lo que es precio, calidad, mercado, objetivo, no lo veo mal. 3.5 millones por uno de los goleadores que tiene el fútbol argentino, selección paraguaya, 27 años, poder de reventa. Digo, si yo te compro a Adán Vareiro por 3.5 millones y en River hace la misma cantidad de goles que en San Lorenzo, que puede pasar, ¿por qué no? Yo creo que lo terminás revendiendo por más. Y estamos hablando de que Borja tendría un reemplazante Nato que hoy no lo tiene, no porque no lo tenga, sino porque de Michele y San Roberto no te lo pone, pero bueno, Borja sería con Vareiro el doble 9 de River y Colidio y Solari serían los otros dos para competir ese puesto. No lo veo mal, insisto, me das a elegir a mí, yo lo quiero traer a José López, que River puede poner 9 millones por el 70% del pase. Tenés un delantero estilo Driuzzi que puede jugar de 9, puede jugar solo o acompañado y lógicamente mucho poder de reventa por el flaco López que está en el Palmeiras, así que bueno, si Palmeiras lo abrocha Luciano Rodríguez, Luciano Rodríguez viene arriba, no sé qué carajo va a pasar, pero está la chance de que lo tapen a López y por eso de Michele es prioridad para él el flaco López y lo iría a buscar y le diría a la dirigencia que para ganar la Copa Libertadores tenés que tenerlo a este pibe en River. Insisto, para mí Vareiro está entre River, Boca, lo que hizo Riquelme ya salió a hablar, le tiró flores 200 veces y Atlético Paranaense es el otro club, Vareiro pidió que se baje su cláusula de salida, por eso renovó en San Lorenzo, creo que estaba en 7 millones de dólares, ahora bajó a 3.5 y por eso llegó a buen puerto con el club de Almagro, así que para mí Adam Vareiro, sale a River, a Boca o Atlético Paranaense. Volvió a sonar un nombre, dos nombres de la era Gallardo, arranco por el sector de arriba, Nahuel Bustos, Nahuel Bustos fue en su momento el plan B de la llegada, caída del Tati Castellanos, un tipo que estaba jugando en España, que había ido a Sao Paulo, que había jugado bastante bien y hasta se hablaba de la posibilidad de un River o Boca, se hablaba también la chance de selección argentina, Nahuel Bustos en su momento tuvo por lo menos un paso en el fútbol argentino extraordinario, mismo hasta hace poco en su vuelta también, rompiéndola con goles, picándosela por ejemplo a Tigre, gol en el Clásico contra Belgrano, un tipo que le ha hecho goles a River también, digo, gran jugador Nahuel Bustos, que hoy por hoy con la llegada de Ramón Sosa, con el momento de Girotti, no tiene tantos minutos Nahuel en talleres, y por eso River está el acecho de ver que puede pasar con Bustos para recuperarlo, a mí Nahuel Bustos siempre fue un jugador que me encanta, porque te juega ahí de 9, de falso 9, te juega por los costados, te hace un quilombo, y es guapo, y es atrevido, es cierto que los físicos o los pocos minutos no lo están acompañando, y siempre hablamos de eso en River, traer un jugador que no está teniendo minutos, para que en River a través de una pretemporada se adapte, no sé cuántas veces te sale bien eso, insisto, Nahuel Bustos me encanta, pero es un nombre que volvió a sonar en la carpeta de nombres de la dirigencia millonaria. El otro, que también lo quiso Gallardo y dos veces, Lucas Robertone, que las dos veces le agradeció a Marcelo, porque estaba cómodo en el Almería, ¿qué pasó? Descendió el Almería, el Almería va a jugar a la segunda división, y ya no estaría tan cómodo Robertone, y puede llegar a River, a ver, está en carpeta, ¿qué quiere decir esto? River hoy tiene en la mitad de la cancha, superpoblada, al margen de que yo quiero que vuelva Felipe Pérez de la Fiore, que ayer jugó muy bien contra San Lorenzo. Lo que les quiero decir, gente, es que para mí, Robertone, sí, es un jugador que me encanta, porque voy a subir un video acá de cómo juega, para que ustedes estén al tanto del ex Vélez, pero tenemos a Peña para repescarlo gratis en la anuncia, y la dirigencia no quiere, esperemos que no duerman, porque si no, se tiene que ir hasta los mozos a la confitería. Pero bueno, Robertone está en carpeta, veremos qué pasa, no hay negociaciones, son nombres que fueron ofrecidos, y que lógicamente pueden llegar, por qué no, a este River, que para mí, de mínima, se va a reforzar con cuatro nombres. Hay dos salidas en River, y no sé si cuatro, a ver, Palavecino, tiene casi sellada su salida al fútbol mexicano, al Necaxa, mismo club donde está hoy José Paradela, su ex compañero, y sería por el mismo monto, un año a préstamo, con opción de compra. Lo mismo que está pasando con Paradela, que tiene un momento bárbaro en México, bueno, quieren llevarse también a Agustín Palavecino, y el otro que podría salir, el tema es, si es MLS, fútbol argentino, o también Liga de México, es David Martínez. El paraguayo que juega de seis, que supo tener un momento brillante en el 2021, tanto en River como Defensa y Justicia, que también puede jugar de tres, bueno, al no tener minutos, y al no ser tenido en cuenta, por este cuerpo técnico, también buscaría una salida, veremos si es con la misma opción de Palavecino, préstamo más, compra, o directamente se vende el pase, no sé qué va a pasar, pero lo cierto es que estos dos jugadores que mencioné, van a salir, el otro que buscaría una salida a River, es Ezequiel Centurión, al margen de que, Armani renovó, por estos dos años, River va a buscar un arquero, ahora a mitad de año, no se sabe si es rey, sonó Ignacio de Arroba Arena, a mí me gustaría que Batalla vuelva, ya que descendió el Granada, y tiene que volver ahora en junio a River, es un arquero que ya, demostró en San Lorenzo ser el mejor del fútbol argentino, que había atajado bien en Tigre, que tuvo su paso ahora por Europa, bueno, lógicamente descendió en un club, como el Granada, un club chico, y obviamente lo cagaron a pelotazos, pero así todo tuvo buenas actuaciones, yo le daría la chance a Batalla en River, ya lo tenés formado, es del club, y bueno, Centurión ante esto, me parece que ya buscaría emigrar, porque se aburrió de ser el suplente Armani, que Armani hasta que no seleccione, o lo convoquen en la selección, no vas a tener minutos, y por eso Centurión buscaría una salida, hablando de otra salida, es Pablo Solari, ¿qué pasa? Luciano Rodríguez, el flaco López, Nahuel Bustos, lógicamente para que llegue alguno, Solari buscaría irse, y obviamente que sea una buena oferta, se habla de la MLS, ya Los Ángeles Galaxi, en su momento habían hecho una oferta por él, el representante quiere también ofrecerlo en México, y si no, en Europa, Pablo Solari, que para mí, es un suplente, de los que mejores rinden en el fútbol argentino, entra, faltando 30 minutos, te hace un vuelto, te hace un quilombo, te da vuelta un partido, como pasó aquella vez con Inter de Porto Alegre, no tan así de titular, pero bueno, Solari es cierto que, si viene algún equipo, ya va a cumplir su segundo año en River, Colidio apenas no va a uno, por eso creo que la salida sería, en caso que llegue alguien, la de Pablo Solari, veremos a dónde lo pueden ofrecer, pero bueno, es cierto que River creo que tiene el 60% del pase, y colocó el 40%, por lo cual tiene que ser una muy muy buena oferta, para que el chico de las poesías salga de River. La renovación de Lanzini, bueno, Manuel Lanzini, creo que esto es una excelente noticia, bajaría sus pretensiones económicas, es decir, bajaría su salario, y buscaría renovar en River, y cambiar su cara, cambiar su forma de volver, un año y medio más. Así que, espero que Lanzini, basta de lesiones, que lamentablemente fueron desafortunadas, porque fue el frío de lo que fue la pretemporada en Estados Unidos, lo que hizo que tenga un desgarro, que se extendió mucho más de lo habitual, y obviamente su fractura en el pie, en el amistoso este que se jugó versus Tigre, donde Lanzini sigue en reposo, y esperemos verlo en las canchas cuanto antes, él mismo sabe que no volvió como la gente pretendía, me animo a decir que tenía un 30-40%, por eso quiere renovar un año y medio más, ponerse bien físicamente, y ser ese Lanzini que nosotros vimos brillar, tanto en el West Ham como en River 2014. Yo creo que condiciones tiene, se tiene que poner a punto, tiene que ponerse bien físicamente, y obviamente que el DT le dé rodaje, 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 minutos, 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 así como entró, por ejemplo, contra Nacional en el Monumental, así como había jugado en la cancha de Boca, me acuerdo un partido en cancha de Banfield, pero bueno, son destellos, apenitas los que tiene Lanzini, también en Paraguay contra Libertad, pero bueno, no alcanza gente, para mí Lanzini se espera mucho más del 10 de River, así que esperemos que renueve, y lógicamente se ponga al 110% en cuanto a lo físico y futbolístico. Y lo último, para cerrar este Noticias River con todos ustedes, y de paso, si llegaste hasta acá, te agradezco por el cariño, el aguante, el apoyo, suscríbete, como te digo siempre, activa la campanita, así no te perdés de nada, hoy va a haber post partido River Tempray, reacción acá en YouTube, así que ponete también la alarma, el recordatorio acá en YouTube, para no perderte de nada, porque siempre estamos al pie de cañón, con lo que pasa en el mundo de River. Se habló de que hay un empresario de River, que está en Brasil tratando de traer un 8 y un 9, Ener Valencia pica en punta para ese nombre, yo no sé si pasará, el ecuatoriano de 34 años, que hoy compite con Alario y Santos Borré, ese puesto de 9, yo no lo veo a Ener Valencia, 34 años, gran trayectoria, fútbol europeo, brasileño, selección de Ecuador, mundial incluido, es un 9 potente, que ya nos complicó en el monumental, me encantaría verlo a Ener en River, no sé si lo veo viable, porque es muy difícil sacar jugadores de Brasil, pero bueno, las ilusiones siempre están intactas, lo que sí no tengo el nombre, del 8 que buscan, hablando de 8, se habló de que Rosario Central, lo quiere a préstamo a Santiago Simón, no sé qué va a pasar, pero hablando de un 8, yo no sé si Saracho hoy es 8, yo lo veo más doble 5, pero River dicen que quieren traer un 8, un 9, un arquero, un central, y un volante, por eso yo te dije de mínima 4 nombres, después hay que ver, si hay alguna salida, sumás algún nombre por esa salida, o lógicamente hay una oferta de mercado, como por ejemplo Adam Vareiro, y la querés buscar para fortalecer la jerarquía de este plantel, que para ganar la Copa Libertadores, necesitas desembolsar la plata, y jerarquía para pelear de cara a todo lo que queda en el final, gente, hasta acá otra noticia, River les di en estos, cuánto vamos, 13 minutos, toda la info que tengo, de estas mini vacaciones que me tomé, me puse al día, les hago este video, para que estén al tanto de lo que pasa, con el mercado de pases del mundo River, veremos quién viene, veremos quién no, recuerden que ahora que arranca la danza de nombres, yo hago noticias River, cada dos o tres días, salvo que pase algo muy grosso, cada un día, pero bueno, cada 48 horas, así vamos teniendo al tanto, toda la información que se maneja en el mundo River, los dejo, nos vemos en el próximo video, que lógicamente va a ser hoy a la noche, después de River Temporary, donde acordate que vamos a estar en Twitch, Santirisa19, así que ya anda, seguirme en Twitch, para que estés al tanto, cuando prendemos emisión, beso enorme para todos, gracias por el aguante, y nos vemos en el próximo video.